Ministro, ¿qué? ¿No te parece una maravilla el cine Doré? Hombre, este es un cine maravilloso, ministro. Y además, ¿sabes que dentro de unos días tenemos aquí el ciclo de las mujeres rurales en el cine? Ah, ¿y lo vas a hacer solo en el Doré o por toda España? Porque es que esto del centralismo madrileño ya está bien, ¿no? No, hombre, claro que sí. Lo vamos a hacer en todas las filmotecas de España. Porque para eso queremos llevar a las mujeres rurales a todas partes. Oye, pues tal como están los presupuestos, veo que te has venido arriba. Porque me han dicho que hay documentales, poesía visual, películas, en fin. Hay de todo, hay de todo. Cuando éramos niños, pues aquí estábamos jugando las niñas y los niños aquí en esta cantera tan hermosa. Aquí cabe su cielo y su tierra. Aquí, él es libre. Oye, ministro, como la película no empieza hasta las nueve, ¿qué prefieres? Hombre, aquí al lado hay un lugar donde ponen un salmorejo buenísimo. ¿No te apetece? Vale, venga.